Cada estado de la república tiene como característica la celebración de fechas importantes, la mayoría de estas establecidas desde la antigüedad principalmente como ofrendas. En el caso de Oaxaca, la principal de sus fiestas es la de los Lunes del Cerro, y se celebra durante el mes de julio. En esta fiesta logran reunirse de todas las comunidades indígenas que conforman el Estado para realizar actividades folclóricas y culturales. Pasados exactamente dos lunes después de las fiestas del cerro, se realiza la Gelaguetza. Este magno evento logra reunir en el Cerro del Fortín a todas las delegaciones que tienen por tradición brindar a los presentes lo mejor de sus vestidos, su música, su danza y sus productos. Por medio de esta festividad, se logra mantener vivos los lazos entre la vida de hoy y la prehispánica. En esta fiesta es posible palpar la entrega y devoción que los oaxaqueños tienen a su historia, dejando saber así que la Gelaguetza y sus fiestas patronales no tendrán fin.